Voy a presentarles a continuación al príncipe del espectáculo, directamente desde Venezuela, Jan Miracle, él siempre con sus notas tan especiales, tan animosas y con tanta información. Vamos con Jan Miracle. ¿Qué tal mis amigos de Canal 66 y su programa Aficionados de Bichó? Hoy nos vinimos al concierto de Ozuna y vamos a disfrutar un poco de lo que se realizó, además de que bueno, vamos a tener entrevistas con los organizadores del evento. No se lo pierdan. ¿Qué tal mis amigos de Canal 66 Mexicali y su programa Aficionados? Hoy estamos con Axel, uno de los que están produciendo el evento de Ozuna. Cuéntame, ¿la primera vez que traen a Ozuna Hermosillo? Todos los que nos están viendo, muy emocionados porque sí, efectivamente es la primera vez que Ozuna se presenta aquí en Hermosillo y bueno, pues es con nosotros, con Five Star Concerts. ¿Cómo has visto la emoción de la gente de que lo traigan para acá? Sí se han vendido bastantes entradas, ¿cómo ha estado eso? Híjole, la verdad que sí, estamos muy contentos, la gente está muy emocionada, sobre todo los jóvenes, los niños incluso, en redes sociales, en nuestra página oficial, en nuestro Facebook, vueltos locos con preguntas y con el interés por el evento, están muy contentos y pues qué bueno, ¿no? Todos nuestros clientes son de Mexicali, ¿qué eventos vienen para Mexicali próximamente? Saludos allá a las tierras cachanillas, la verdad es que estamos muy contentos porque, pues acabamos de presentar a Bad Bunny también, un espectacular concierto que tuvimos por allá y bueno, el 11 de mayo vamos a estar presentes en Plaza Calafia con Banda MS, así que bueno, espérenlo por allá, espérenos por allá. Banda MS, ¿y otros conciertos? Sí, después viene el 2 de junio, estará Moenia y Belanova juntos por primera vez también en Mexicali, también en Plaza de Todos Calafia. Muy bien, ¿puntos de venta? Bueno, está obviamente nuestra taquilla que tenemos en Hotel Realín, en VIP Market, que están los generales y a través de nuestra página de boletos, www.misboletos.com. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos gente de Mexicali, ¿eh? ¿Cómo es que dice? Osuna, en mi vida te voté, yo 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 te voté. Y de mi vida te evoqué Y yo sé que te eres cualquiera Me pasaré la vida entera De mi cama no me fue Pero esa amiga me tetea Siempre que ella me desea Se pide a la foto conmigo Y me dice que aquí tú la reyes Puedo como decir dormido Que tú tomas tus besos Tú tomas tus bebidas Decíamos dejarlo Que tú estabas dormido Cierra los ojos y pienso Puedo como decir dormido Que tú tomas tus besos Tú tomas tus bebidas Decíamos dejarlo No, 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 no Yo te evoqué Yo te evoqué De mi cama te solté Yo te evoqué ¿Cuál carajo te solté? Yo te evoqué De mi vida te evoqué Yo te evoqué Yo te voy a vivir De mi cama ¡Gracias! ¡Gracias!